...inmediatas, sustantivas para el trabajo de este nuevo gobierno en los próximos 10 meses. Asignación de plazas a normalistas egresados con criterios de transparencia y vigilancia ciudadana. Recuperar la memoria histórica y reivindicar el papel del profesor normalista rural para el desarrollo de las comunidades de Guerrero. Los estudiantes de Ayotzinapa son, para mi gobierno, misioneros de la educación y líderes sociales. Ampliar el presupuesto de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa para convertirlo en un centro de alto rendimiento académico, mejorar su infraestructura, ampliar su matrícula y oferta educativa. Instalar la comisión de acompañamiento y coadyuvancia con los familiares y alumnos de Ayotzinapa, integrada por personas de Guerrero y del país con reconocida trayectoria moral, social y cultural. Establecer mesas de diálogo para la construcción de un gran acuerdo social para la reforma ciudadana del gobierno de Guerrero. Crear el Banco Estatal de Datos Genéticos para la identificación efectiva de las víctimas de la violencia. Presentar una iniciativa de ley general de amnistía para la liberación de presos políticos por delito del fuero común y coadyuvar con la Procuraduría General de la República solicitarle al presidente Enrique Peña Nieto que en consecuencia también se dicte una amnistía para los delitos de carácter federal de manera que sean beneficiadas las y los guerrerenses que se encuentran en prisiones fuera del estado de Guerrero. Fortalecimiento de las caravanas culturales por la paz.